Facundo Manes habló y dijo una frase que de alguna manera venía insinuando. Sí, yo creo que ahora no dejó dudas. Ahora no dejó dudas, creo que la primera declaración bien explícita dijo no seré candidato a gobernador ni a jefe de gobierno, el país se cambia desde la Casa Rosada. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Quiero ser candidato a presidente. Si ven en otro tramo de la entrevista lo que plantea es directamente es no sé si voy a ser candidato a presidente, en marzo hablamos, pero esta frase resume todo. La última nota que hicimos con Manes aquí en Buenos Aires, América, ya lo dejaba entrever. Sí, me interesaría, sí me gustaría, lo de ayer fue ya categórico. Fue categórico, fue tajante porque lo que él plantea, incluso él dice que tomó muy bien y con mucha alegría la noticia de que Martín Lustó va a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lógicamente, alguien muy competitivo como Lustó le abre un camino también en la interna radical. Publica ayer Clarín, creo, una nota de Management and Fit sobre la provincia de Buenos Aires donde lo da primero a Facundo Manes. Le da muy bien en lo que tiene que ver con la relación de imagen positiva y negativa. Siempre tiene un diferencial favorable. Quizás no termina de tener todo el conocimiento que tienen otros dirigentes, pero en este punto, lo que vos hablabas, ese diferencial es muy positivo. Ahora, Manes, que podría ser tranquilamente candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires en el radicalismo, dice, yo la verdad quiero competir, si compito, desde un lugar nacional. Está bien, pero un lugar nacional midiendo bien en la provincia... También, obviamente, porque aparte tampoco hay... Tenés gran posibilidad de hacer un buen papel. Exactamente, porque aparte tampoco hay tantos candidatos en provincia y tantos nombres fuertes ni de la oposición ni del oficialismo, te diría, dentro de la provincia de Buenos Aires. Después, otras declaraciones importantes tienen que ver con la propia interna del PRO y de Juntos por el Cambio. Básicamente, se abrió completamente del PRO, Manes, con declaraciones. Sí. Dijo directamente que la RETA va a tener que decidir si Macri es el jefe o no. Me parece que es la declaración más importante, más interesante. Y te diría que si bien no lo dijo, dejó como una puerta abierta a... En caso de que haya una alianza con el PRO que no nos termine de convencer en el radicalismo, ¿por qué no tenemos que pensar en...? No te digo, no se animó a decir abrir o abrirse el radicalismo. Porque le dejás abierto el camino al frente de todos. Exactamente. Si vos rompes juntos por el cambio. Pero básicamente, sin hablar de romper juntos por el cambio, lo que Manes no quiere y no se imagina es ser una interna con Mauricio Macri. Cree que Macri y Cristina representan dos polos, dos extremos, y que si juntos por el cambio va por ese lado, no le va a ir bien.